tengo en mis manos el teléfono que será un éxito de ventas en 2024 por su precio políticas de software conectividad de red 5g memoria y muchas cosas más debo confesarte que tenía ganas de analizar este modelo y hoy te cuento todo lo que descubrí este vídeo nuevamente es posible gracias a la gente del barco celulares te dejo la descripción todos los links para que los contactes para los que no me conocen mi nombre es gustavo y te invito a que conozcamos juntos este nuevo galaxy a 15 5g 1 diseño aquí tenemos la caja de este dispositivo que es importado en su interior tendremos una cajita con el cable la guía de usuario rápido y garantía por debajo encontraremos el teléfono envuelto en un papel muy delicado por acá tenemos este modelo construido en plástico pero de buena calidad la parte trasera se presenta con un acrílico satinado que cambia de color cuando le impacta la luz tenemos mejoras con respecto a su antecesor en cuanto a tamaño y además tiene unas dimensiones similares a las de un samsung s23 fire edition o un s24 plus externamente tenemos el botón de encendido que también cumple la función de lector de huellas de rápida respuesta y que además nos permitirá hacer algunos gestos pero esto lo veremos al detalle cuando lleguemos al apartado de software por arriba a las teclas del volumen que junto al botón de encendido conforman la isla de botones una configuración estética que samsung está empezando implementar en sus teléfonos además algo que me sorprendió fue la calidad de estos botones no tenemos ningún tipo de juego y se parecieron robustos y duraderos por arriba sólo hay un micrófono a la izquierda tenemos la rueda para una nano sim y una micro sd o una doble sim abajo dispondremos de un puerto ya para auriculares un segundo micrófono en el centro el puerto usbc y un único altavoz así es este teléfono en muchos aspectos es un gama media pero en sonido solamente tenemos mono un parlante en la parte inferior el cuadrante de cámaras y es calcado su antecesor sólo que ahora tendremos un sensor ultra angular de 5 megapíxeles arriba el sensor principal es de 50 megapíxeles y por abajo un lente macro de 2 megapíxeles junto a un flash led la cámara frontal de 13 megapíxeles y se ubica en un notch tipo gota 2 multimedia oficialmente este samsung a 15 es el modelo más económico de samsung con pantalla tipo amoled de resolución full hd más 90 hercios de refresco máximo y picos de brillo de 800 nits lo suficiente como para poder utilizarlo en el exterior sin problemas la experiencia multimedia de este modelo sube la vara en cuanto a calidad con respecto a sus competidores los marcos tienen un pequeño sutil borde que evita el contacto de la pantalla con la superficie en la que esté apoyado el teléfono aumentando considerablemente la vida útil este panel o al menos nos permitirá evitar algunas rayaduras a nivel de software tenemos algunas opciones bastante interesantes podrá optar por una fluidez de movimientos baja de 60 hercios o una alta de 90 los 90 hercios es una opción equilibrada entre la mayor fluidez de animaciones y un consumo contenido de la batería que sin dudas mejora la experiencia del usuario posee un protector a la vista adaptable según la hora del día que disminuye los tonos azules del teléfono para no alterar los ciclos del sueño podrás modificar el tamaño de la fuente en 8 niveles diferentes de acuerdo a tu condición visual este galaxy a 15 dispone de paneles edge totalmente configurables en color forma y tamaño hasta la transparencia es modificable al igual que la altura a la cual la quieres tener tanto a la derecha como la izquierda y acceder a muchos atajos interesantes desde aquí podrás optar por una barra de navegación por botones o los gestos de deslizamiento los cuales sinceramente todavía no me acostumbro a utilizarlos además tiene mejoras en la visión como una lupa a la cual podrás acceder al mantener presionados los botones de subir y bajar el volumen por tres segundos y de esta forma abre una cámara oculta de buena definición y que te permitirá usarla como lupa el sonido de este teléfono es mono tenemos un único octavos en la parte inferior aunque de muy buena potencia pero de calidad media dispondrás de un ecualizador gráfico de 8 bandas para adaptar el sonido al tipo de contenido que estés escuchando si le conectas un auricular en un ámnico bluetooth o por cable al puerto ya de 3.5 milímetros podrás hacer uso de la aplicación de dolby atmos y mejorar la experiencia auditiva ahora tenemos algunos ejemplos de audio y vídeo de este galaxy a 15 si tienes auriculares te recomiendo que lo utilices para que percibas mejor la calidad de las grabaciones 3 rendimiento si los elogios para este a 15 que decidimos colocarle un procesador digno de la gama media me refiero al dimensity 6100 más que en antutu dio el siguiente resultado el gpu es el mali g57 con el que obtuvo un resultado bastante decente en juegos y un uso diario fluido 90 hercios lo que lo hace parecer un teléfono rápido en edición de fotos y vídeos funciona bastante bien en esta ocasión provee la nueva aplicación youtube create que es totalmente gratis y viene con muchos efectos visuales y de sonido para que puedas crear vídeos para tus redes sociales de forma rápida y de excelente calidad sin necesidad de una pc pude jugar títulos exigentes y pesados en gráficos medios sin dificultad algunos incluso a gráficos a tope con eventuales caídas de fps pero en general el rendimiento fue muy bueno pero ten en cuenta que la fluidez y rendimiento final también va a depender de lo optimizado que esté el juego que vayas a disfrutar y de la carga gráfica que elijas normalmente lo ideal es utilizar la calidad gráfica definida por defecto 4 cámaras samsung siempre se destacó por ofrecer un buen apartado fotográfico aún desde las gamas bajas y este galaxy a 15 5g no es la excepción el lente ultra angular de 5 megapíxeles tiene una notable deformación en las esquinas pero lo compensa con una tonalidad idéntica de colores al sensor principal algo no muy común y que incluso teléfonos de alta gama suelen tener una diferencia importante de los colores que captan estos sensores hasta de noche las tomas salen en idénticas condiciones de color al lente principal el lente macro es de sólo 2 megapíxeles y como era de esperarse los resultados tienen muy baja resolución y además el lente no es capaz de capturar mucha luz sinceramente no le encuentro mucho más sentido que el de completar un cuadrante de cámaras de tres sensores y nada más para poder utilizar el modo macro deberemos seleccionarlo desde las opciones secundarias dentro de la aplicación de cámara el sensor principal me gustó mucho y sin dudas es el mejor de los tres que posee este teléfono el rango dinámico es bastante bueno gracias al hdr y la fusión de píxeles el nivel de detalle es bien logrado y los resultados están a la altura de teléfonos más costosos pero de la competencia los proveen diferentes condiciones de iluminación hasta casi impenumbras para usar el modo nocturno que sorpresivamente no tuvo mucha diferencia con el modo normal también podrás hacer uso del flash led en caso de ser necesario como estás viendo en los ejemplos te servirá perfectamente para hacer fotografía de productos ya que la calidad del lente principal está a la altura de teléfonos de mayor categoría la cámara selfie es de 3 megapíxeles de buena calidad no dispone de autoenfoque por lo que deberemos estar a cierta distancia y no alejarse demasiado para poder lograr tomas nítidas y enfocadas el rango dinámico es bueno pero en ciertas tonalidades el cielo se puede verse un poco antinatural ya que intenta siempre saturar el color celeste de las tomas el modo pro es bastante completo pero sólo estará disponible para el lente principal la cámara selfie angular y macro quedan fuera de esta opción aquí podrás modificar la iso la velocidad obturación la compensación de la exposición distancia focal y temperatura de la luz con el modo retrato puede estar ciertos fallos cuando los objetos no tienen un buen contraste pero logró reconocer los objetos cercanos algunas veces tuve que repetir la toma por errores en la detección de algunos detalles pero en general el resultado final es bueno en condiciones de buena iluminación este modo retrato funciona excelente tanto en el recorte de la persona como los colores y el rango dinámico de la fotografía en general también dispone de los filtros de snapchat con lo que podrás divertirte un rato con la gran variedad de opciones de filtros interactivos que posee si dejas pulsado el obturador comenzarás a grabar un vídeo con el filtro que tenga seleccionado para fotografía y como si fuera poco tiene de copics con una infinidad de filtros interactivos más para hacer creaciones originales en tu teléfono además suma modos de vídeo como hiperlapso y cámara lenta muy bien amigos ahora un ejemplo de vídeo con la cámara frontal de este nuevo samsung a 15 5g de 256 gb al parecer no tenemos ningún tipo de estabilización al menos en la visualización previa pero eso lo vamos a ver 5 software aquí tengo buenas noticias para los usuarios que desean comprar un galaxy a 15 porque desde la marca confirmaron que este modelo tendrá cuatro años de actualización de sistema operativo y cinco años de parche de seguridad actualmente ya tiene android 14 de fábrica y la capa one ui 6.0 con una renovada interfaz más configurable y agradable para el usuario por ejemplo ahora podrás desplegar un menú personalizado deslizando hacia abajo desde la izquierda y si lo haces desde la derecha desplegarás otras opciones más completas dispone de game hub en esta app agruparas todos los juegos y directamente cuando instales uno nuevo se moverá a game hub para que no ocupe espacio en la pantalla principal también verás notificaciones de los juegos en los que tengas algún progreso aquí también podrás disfrutar de juegos instantáneos títulos que no necesitarás descargar para jugarlos simplemente carga algunos datos de internet y listo tendrás muchos disponibles y separados en categorías a esto se le suma game booster la aplicación dedicada a mejorar aún más la experiencia gaming pero esta vez dentro del juego cuando esté jugando verás una pestaña casi invisible en un lateral al deslizarla accederás a game booster para silenciar llamadas entrantes controlar la temperatura del teléfono y el uso de la memoria entre muchas opciones más las funciones más interesantes de este teléfono las encontrarás en funciones avanzadas dentro de los ajustes por ejemplo crear una ventana emergente simplemente con deslizar desde la esquina superior derecha y darle el tamaño que desees si lo achicas lo suficiente podrás convertir en una ventana tipo icono ahora dividir pantalla es más sencillo con ustedes en alguna aplicación desliza con dos dedos desde abajo hacia arriba para abrir una aplicación en la parte inferior para hacer captura de pantalla tendrás dos opciones la clásica de presionar rápidamente el botón de bajar el volumen y encendido o también obtendrás el mismo resultado si deslizas el canto de la mano sobre la pantalla al presionar el botón lateral dos veces podrás asignar alguna función como abrir una aplicación o encender la linterna también desde este menú podrás elegir que al mantenerlo presionado accedas al menú de apagado en lugar de bixby el modo una mano es muy práctico y podrá acceder a él simplemente tocando dos veces el botón de inicio si te gustaría saber todos los trucos y gestos que puedes hacer con tu samsung deja en los comentarios un pulgarcito para arriba y en los próximos días estaré haciendo el vídeo 6 memoria batería y conectividad tengo conmigo la mejor versión del galaxy a 15 5g con 256 gb de memoria interna y 8g de ram con 8 gigas extras disponibles con ram plus lo que lo convierte en un perfecto gama media para este 2024 ya que además tiene acceso a la red de 5g esta gran memoria ram te permitirá tener muchas aplicaciones abiertas en segundo plano la batería continúa siendo de 5000 mil amperes a pesar de que el grosor y las dimensiones de este teléfono se redujeron los tiempos de carga de este samsung a 15 son los que ves en pantalla las pruebas las realicé con un cargador de 30 vatios pero de motorola fue el único más cercano que conseguía la carga máxima de este teléfono que es de 25 vatios en cuanto a la conectividad las opciones son variadas dispone de nfc para apagos inalámbricos también cuenta con conexión a la red de 5g mediante el nano sim nos ofrece bluetooth 5.2 de alta eficiencia una de las opciones más interesantes es la de poder transmitir pantalla a una tv o tablet de forma inalámbrica con baja latencia hasta inclusive podrás jugar con esta modalidad dispone conexión en la red de wifi de 2.4 y 5 gigahertz también cuenta con multicontrol de pantallas pero para utilizar esta opción deberás tener una cuenta de samsung activa quiero agradecer nuevamente a la gente desde el barco celulares por el hecho posible revisión de uno de los teléfonos que seguramente va a ser un éxito de ventas para este 2024 si te gustó este vídeo te invito a que le dejes un like algún comentario y por supuesto te suscribas al canal de esta forma me estás ayudando un montón espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima chau